Luis Carlos, en efecto, la información fue dada a conocer por el Servicio Nacional de Fronteras. Ellos aseguran que se vio la lancha moviéndose por aguas del Caribe, esto entre la comarca de Gunayala y Puerto Ovaldía. Las unidades del Senafront le dieron la voz de alto, pero los coyotes hicieron todo lo contrario y emprendieron la fuga a alta velocidad encallando en la costa de la comunidad de Carreto. En total, se rescataron 51 migrantes, en su mayoría venezolanos, pero también ecuatorianos y varios menores de edad, quienes resultaron con heridas leves por el impacto de la lancha a alta velocidad al encallar contra la costa. Logran observar una lancha rápida en el corregimiento de Tubalá. Al momento de hacerle las señales de alto, esta se da a la fuga, encallándose en una playa próxima a la comunidad de Carreto. Los ciudadanos que operaban dicha lancha lograron internarse en la selva. Esta embarcación transportaba un total de 51 migrantes, siendo ellos 33 de nacionalidad venezolana y 13 menores de edad, 4 ecuatorianos y un menor de edad. Tanto la embarcación como los migrantes fueron trasladados a puertos seguros. El ministro de Ambiente, Mircea Desconcepción, también se refirió al impacto que están causando al ambiente los migrantes que atraviesan la selva del Darién, en especial por la cantidad de basura que dejan a su paso. Escuchemos. He quedado impactado por el efecto ambiental que tiene esta migración. Nosotros calculamos entre 20 libras que se desechan los migrantes en las rutas, en nuestros parques naturales, en nuestras áreas protegidas. También hemos calculado más de medio millón de metros cúbicos de tierra erosionada en estos pasos a la fecha, y esto se incrementa cada día. Más de 10 hectáreas lineales, desde Gunayala hasta el punto de embarco en la provincia de Darién. Esto está ocasionando grandes impactos ambientales negativos a nuestras áreas protegidas. Volviendo al tema del rescate de migrantes, este es parte de la campaña Escudo y la operación Chocó, informó el Senafrón. En lo que va del año se han rescatado unos 300 migrantes y se han aprehendido 48 personas por robo a los migrantes y también tráfico de migrantes en ambos litorales de la provincia de Darién y también de la comarca Gunayala. Bueno, contigo Luis Carlos. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.